Herido y bajo la custodia de las autoridades, se encuentra Ahmad Kandrahami, de 28 años, tras un tiroteo en Linden, Nueva Jersey, donde la policía lo enfrentó. Este individuo es identificado por el Departamento de Policía de Nueva York y el FBI como el posible responsable del atentado terrorista en el barrio de Chelsea y la explosión en Seaside Park el sábado en la mañana. Asimismo, podría haber dejado cinco artefactos explosivos dentro de una maleta al lado de una estación de tren en Elizabeth, Nueva Jersey. Ningún individuo ni ninguna organización como el Estado Islámico pueden finalmente afectar nuestra manera de vivir. Esa es la clase de fuerza que me da orgullo de ser estadounidense. Esa es la tenacidad que es crítica, no solo en los días que vienen, pero en los años que se avecinan, al mostrar a aquellos que quieren lastimarnos que nunca nos vencerán y que como estadounidenses nunca nos dejaremos intimidar. Las autoridades intentan determinar si el sospechoso es parte de una célula terrorista que opera en Nueva York y Nueva Jersey. De acuerdo al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, están adelantando una investigación conjunta. Hablé con el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie. Estamos coordinando recursos entre Nueva York y Nueva Jersey para ver si hay algo que podamos aprender. El principal mecanismo de coordinación es algo llamado fuerza conjunta de terrorismo y ellos están operando. Pero las bombas que están en Seaside parecen ser distintas de las encontradas en Nueva York. El FBI está analizando los artefactos explosivos descritos como bombas caseras en los que se usaron teléfonos celulares como detonadores. Las bombas que estallaron en Nueva York dejaron 29 personas heridas. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.